Y como compramos esa nueva maquinaria que nos llegó este año, pues ya tenemos esta obra presupuestada, la idea es iniciar yo creo que en unos dos meses máximo, allá tenemos ya 32 volquetas desde su base, que es lo que hay que hacer para que esto quede, por supuesto que dure la obra que vamos a hacer. Esta misma semana esperamos concluir el primer tramo de la pavimentación de la transversal 16, esta es una obra que hace mucho tiempo se ha debido hacer, que se le ha debido exigir a los constructores que han hecho vivienda en esa zona de la ciudad, pero que no pasó y que por lo tanto la administración, gracias a la nueva maquinaria que hemos adquirido, gracias a todo ese trabajo de la Secretaría de Infraestructura, estamos pavimentando. En este momento ustedes ven atrás la fresadora, que es una máquina que está levantando todo el mar, la media capa asfáltica vieja contaminada que había, para que podamos hacer una sola capa nueva, que quede compacta, que nos dure muchísimos años. Hace 18 años soy poblador y en sí, hace 18 años estamos chupando polvo acá, porque se generaba tremendamente el polvo, pero gracias al señor alcalde, Oscar Escobar, nos escuchó, vino una vez acá, fue la necesidad que teníamos, le mostramos que era el polvero que era aquí, que nos faltaba el pavimento, porque nos estaba afectando mucho en la salud de los niños sobre todo, y él de una vez diciendo y haciendo, vino, trajo las máquinas, así está la obra, que está funcionando.